Recogió Defensoría de Bolivia propuestas de personas con discapacidad. Solicitó a UNICEF 3.300 millones de dólares para asistir a 48 millones de niños atrapados en conflictos. Anunció gobierno argentino nueva tarifa eléctrica. Sigan su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán se manifestó este lunes 30 de enero durante 12 horas en seis puntos estratégicos en contra del aumento a los precios de las gasolinas y diésel, así como sus efectos secundarios de aumentos a las tarifas eléctricas, el gas LP, el transporte público y la canasta básica. Además, según lo informaron a través de un comunicado, protestaron por el recorte presupuestal realizado por el Congreso y el Gobierno del Estado de Michoacán en contra de las comunidades originarias. Al recortar un 32% el presupuesto destinado para atender a las comunidades indígenas, disminuir un 33.87% el presupuesto de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y cercenar un 9.98% el presupuesto del Instituto del Artesano Michoacán. El defensor del pueblo de Bolivia, David Tezano Pinto, se reunió con representantes del Comité Nacional de Lucha por la Renta Mensual para Personas con Discapacidad, quienes llegaron a la ciudad de Cochabamba desde distintos puntos del país para recoger sus propuestas y sugerencias para el proyecto de ley que propone la inserción laboral de esta población en el sector privado y público y la creación de una bonificación municipal. El proyecto de ley plantea que toda institución pública debe incluir entre sus recursos humanos a un 4% como mínimo de servidores y servidoras con discapacidad, a padres, madres, cónyuges o tutores de personas con discapacidad. Para el sector privado, este porcentaje plantea un 2%. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, llamó a la comunidad internacional a reunir 3.300 millones de dólares para brindar asistencia de emergencia este año a unos 48 millones de niños que viven atrapados en conflictos y otras crisis humanitarias en 48 países. Al lanzar el llamamiento, la agencia indicó que los menores de países como Siria, Yemen, Irak, Sudán del Sur y Nigeria afrontan un futuro incierto y observan cotidianamente la destrucción de sus hogares, escuelas y comunidades. Según los datos de esa agencia, casi uno de cada cuatro de los niños del mundo vive en un país afectado por conflictos o desastres. El ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, anunció este martes a través de una conferencia de prensa que a partir del próximo miércoles entrarán en vigencia los nuevos aumentos en el servicio eléctrico. En 2016, los argentinos debieron enfrentar constantes subidas en los servicios como el gas y la electricidad con aumentos de hasta un 500%. Según información pública, el gobierno argentino tiene previsto aumentar la electricidad en un 40% y los nuevos aumentos se harán de manera gradual y manteniendo los beneficios sociales, esto lo indicó Aranguren. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.